Música 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 A todas tus amigas que leyer Bailándome en la pista que model Música 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 Hey Teto, que la pita hace calor, que la pita hace calor Y Teto, que la traca y salga el sol, que la traca y salga el sol Que la pita hace calor, que la pita hace calor Tiene corte de que abusa, tímida, calla, solamente me usa Quiere bailar, nunca me pone cusa, sabe provocar y más se encuentra la musa Rosa chilena, caliente la nena, le mete sin pena, moja como sirena Le gusta el problema, tremendo sistema, si vamos a retomar la biblia es lo que lo suena Amante de la musiquidad, esto es lo que yo hago El negro, el flow, los que apretan no lo apago Saben como es que no se te abregamos, le metemos, la rajamos, te rompemos y nos pagamos Y entonces, baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol Perfecto, que la pista hace calor, que la pista hace calor Baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor, con la pista hace calor Ahora nos firmamos a por, dile a tu jebo que tenia, pero yo soy el que tengo el control. Que se tire, que ando con el repole, la brigada está en casa esperando por el corte, doy calor. Cuando mueve ese cuerpo, mamacita, le mete al flow y la guerra no se quita. Hay que hacer tu par de cositas, que está como que bonita, mojajita, puesta como dinamita. Baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol. Que la pista hace calor, que la pista hace calor. Baila hasta que salga el sol, que la pista hace calor. Conexpress. Osuna. Cosuna, adentro de Airflow. Conexpress, que tal, vente y malota. Nevero, nevero. Baby. Conexpress. Osuna. ¡Gracias!